Trotskismo o Leninismo Discurso en el Pleno del Grupo Comunista del Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos 19 de noviembre de 1924 Camaradas, después del detallado informe que ha hecho Kamenev Me queda poco que decir Me limitaré por ello a desenmascarar ciertas leyendas propaladas por Trotsky y sus correligionarios Acerca de la insurrección de octubre Acerca del papel de Trotsky en la insurrección Acerca del partido y la preparación de octubre Etcétera, etcétera Además, hablaré del Trotskismo como de una ideología peculiar Incompatible con el Leninismo Y de las tareas del partido en relación con los últimos escritos de Trotsky 1. Hechos acerca de la insurrección de octubre Ante todo, acerca de la insurrección de octubre Entre los miembros del partido es difundido intensamente El rumor de que el Comité Central En su conjunto Estaba en contra De la insurrección en octubre De 1917 Suelen decir Que el 10 de octubre Cuando el Comité Central tomó El acuerdo De organizar la insurrección La mayoría del CC Se manifestó al principio Contra la insurrección Pero que en aquel mismo instante Irrumpió en el local Donde se celebraba la reunión Un obrero Y dijo Vosotros Os manifestáis En contra De la insurrección Pero yo os digo que A pesar de todo Habrá insurrección Y cuentan Además Que después de estas amenazas El CC Se acobardó Y volvió a plantear El asunto De la insurrección Y acordó Organizarla Esto Camaradas No es simplemente Un rumor De ello Habla en su libro Diez días El célebre John Reed Que estaba muy lejos De nuestro partido Y no podía Naturalmente Conocer la historia De nuestra reunión Secreta Del 10 de octubre Por lo que Mordió el anzuelo De las calumnias Propaladas Por los Suhanov Este cuento Se reproduce Y repite En muchos folletos Salidos De plumas Trocistas Entre ellos Uno reciente De Sirkin Acerca de octubre Estos rumores Los alimenta Seriosamente Trotsky En sus últimos Escritos No creo Que sea necesario Demostrar Que todos estos cuentos Árabes Y otros semejantes No corresponden A la verdad Que en realidad Nada parecido Ocurrió Ocurrió Ni podía ocurrir En la reunión Del CC Siendo así Bien podríamos Desdeñar Estos absurdos rumores ¿Qué rumores No se fabricarán En los despachos De los oposicionistas Y de la gente Lejana Al partido Y así Lo hemos venido Haciendo hasta hoy Sin prestar atención A los errores De John Reed Por ejemplo Y sin preocuparnos De corregirlos Pero Después de los últimos Escritos De Trotsky Ya no se pueden Pasar por alto Estas leyendas Pues con ellas Tratan ahora De educar A la juventud Y Desgraciadamente Han logrado Ya en esa labor Algunos resultados Por ello Debo oponer A esos absurdos Rumores La verdad De los hechos Tomo Las actas De la reunión Del CC De nuestro partido Del 10 de octubre De 1917 Asisten Lenin Sinoviev Kamenev Stalin Trotsky Sberlov Uritsky Sersinsky Kolontai Bugnov Sokolnikov Y Lomov Se discute En torno Al momento Y a la insurrección Después de los debates Se vota la resolución Del camarada Lenin Acerca De la insurrección La resolución Es aprobada Por una mayoría De 10 votos Contra 2 Parece que está claro El CC Por una mayoría De 10 votos Contra 2 Acuerda Pasar A la organización Práctica De la insurrección En esta misma reunión El CC El CC Elige un centro Político Para dirigir La insurrección Al que da el nombre De Buro político Lo forman Lenin Sinoviev Stalin Kamenev Trotsky Sokolnikov Y Bugnov Tales Tales son los hechos Estas actas Destruyen De golpe Varias leyendas Destruyen La leyenda De que la mayoría De CC Era contraria A tal insurrección Destruyen También La leyenda De que en el problema De la insurrección El CC Estuvo a punto De escindirse Las actas Evidencian Que los enemigos De la insurrección Inmediata Kamenev Y Sinoviev Pasaron A integrar El organismo De dirección Política De la insurrección Al lado De los partidarios De ella No hubo Ni podía ver Nada parecido A una escisión Trotsky Asegura Que Kamenev Y Sinoviev Eran En octubre El ala derecha De nuestro partido Casi socialdemócratas No se comprende Como En tal caso No se produjo Una escisión En el partido Como en las divergencias Con Kamenev Y Sinoviev Duraron tan solo unos días Ni como Estos camaradas A pesar de esas divergencias Fueron colocados Por el partido En puestos De la mayor importancia Y elegidos Para formar parte Del centro político De la insurrección Etcétera Etcétera El partido Conoce bastante bien Lo implacable Que era Lenin Con los socialdemócratas El partido Sabe que Lenin No hubiera accedido Ni por un instante A tener en el partido Y menos aún En puestos De la mayor importancia A camaradas De mentalidad Socialdemócrata ¿A qué se debió Que en el partido No se produjera Una escisión? Se debió A que A pesar de las divergencias Esos camaradas Eran viejos Bolcheviques Y pisaban El terreno común Del bolchevismo ¿Qué terreno común Era ese? La unidad De criterios Respecto A las cuestiones Fundamentales El carácter De la revolución Rusa Las fuerzas Motrices De la revolución El papel Del campesinado Los principios De dirección Del partido Etcétera Sin ese terreno Común La escisión Hubiera sido Inevitable No hubo escisión Y las divergencias Duraron En total Unos días Por la única Y exclusiva razón De que Kamenev Y Sinoviev Eran leninistas Bolcheviques Veamos ahora La leyenda Sobre el papel Particular de Trotsky En la insurrección De octubre Los troquistas Propalan insistentemente Rumores De que Trotsky Fue el inspirador Y el único dirigente De la insurrección De octubre Esos rumores Los propala Con particular Empeño Lensner El llamado Redactor De las obras De Trotsky El propio Trotsky Dando sistemáticamente De lado Al partido Al CC Del partido Y al comité De petrogrado Del partido Silenciando El papel Dirigente De estas organizaciones En la insurrección Y presentando Machaconamente A sí mismo Como la figura Central De la insurrección De octubre Contribuye Quieralo o no A propagar Esos rumores Acerca de su papel Particular En la insurrección Estoy lejos De negar El papel Indudablemente Importante Desempeñado Por Trotsky En la insurrección Pero debo decir Que Trotsky No desempeñó Ni podía Desempeñar Ningún papel Particular En la insurrección De octubre Y que Siendo presidente Del soviet De petrogrado Se limitaba A cumplir La voluntad De las correspondientes Instancias Del partido Que dirigían Cada uno De sus pasos A los filisteos Como su jano Todo eso Puede parecerles Extraño Pero los hechos Los hechos reales Confirman Por entero Lo que digo Tomemos Las actas De la reunión Siguiente Del CC Celebrada El 16 de octubre De 1917 Participan En ella Los miembros Del CC Más representantes Del comité De petrogrado Y representantes De la organización Militar De los comités De fábricas De los sindicatos Y de los ferroviarios Entre los asistentes Además de los miembros Del CC Figuran Krilenko Shottman Kalinin Volodarsky Shiryavnikov Lassis Y otros En total 25 personas Se discute El problema De la insurrección Desde un punto De vista Puramente práctico Y organizativo Se aprueba La resolución De Lenin Sobre la insurrección Por una mayoría De 20 votos Contra 2 Y 3 abstenciones Se erige Un centro práctico Para dirigir La organización De la insurrección Quienes pasan a formar Parte de dicho centro Para eso Son elegidos 5 camaradas Sverdlov Stalin Sersinsky Bugnov Y Urytsky Tareas Tareas Del centro práctico Dirigir Todos los organismos De preparación Práctica De la insurrección De acuerdo Con las directivas Del comité central Como veis En esta reunión Del CC Ocurrió algo Terrible Entre comillas ¿No? Es decir Trotsky El inspirador Entre comillas La figura principal Entre comillas El único dirigente Entre comillas De la insurrección No fue elegido De modo extraño Entre comillas Para el centro práctico Llamado A dirigir La insurrección ¿Cómo compaginar Este hecho Con esa difundida Opinión Acerca del papel Particular De Trotsky? ¿No es verdad Que todo ello Es algo extraño? Entre comillas Como diría Suhanov O como dirían Los trotskistas Sin embargo No hay en ello Hablando En propiedad Nada De extraño Pues Trotsky Por ser Entonces Relativamente Nuevo En el partido No desempeñó Ni podía desempeñar Ningún papel Particular En el partido Ni en la Insurrección De octubre Lo mismo Que todos Los demás Funcionarios En puestos De responsabilidad Era únicamente Un ejecutor De la voluntad Del CC Y de sus Organismos Quien conozca El mecanismo De dirección Del partido Bolchevique Comprenderá Sin gran trabajo Que no podía Ser de otro modo En cuanto Trotsky No hubiera Acatado La voluntad Del CC Habría perdido Toda influencia Sobre el curso De los acontecimientos Las habladurías Acerca del papel Particular De Trotsky Son una leyenda Propalada Por complacientes Comadres Del partido Entre comillas Eso no quiere decir Naturalmente Que la insurrección De octubre No tuviera Su inspirador La insurrección Tuvo Su inspirador Y su dirigente Pero fue Lenin Y nadie Más que Lenin Cuyas resoluciones Aprobó el CC Al decidir El problema De la insurrección Lenin A quien La clandestinidad No impidió Ser el verdadero Inspirador De la insurrección A despecho De las afirmaciones De Trotsky Es necio Y ridículo Querer ocultar Ahora Con habladurías Acerca de la clandestinidad El hecho Indudable De que el inspirador De la insurrección Fue Vladimir Illich Lenin El jefe Del partido Tales Son los Hechos Admitámoslo Nos dicen Pero no se puede negar Que Trotsky Peleó bien En el periodo De octubre Si Eso es cierto Trotsky Peleó bien En el periodo De octubre Pero en el periodo De octubre No solo Trotsky Peleó bien Ni siquiera Pelearon mal Gentes como los Eseristas de izquierda Que entonces Marchaban Hombro a hombro Con los bolcheviques Debo decir En general Que en el periodo De la insurrección Triunfante Cuando el enemigo Está aislado Y la insurrección Se extiende No es difícil Pelear bien En esos momentos Hasta los elementos Atrasados Se hacen Héroes Pero la lucha Del proletariado No es una ofensiva Continua Una cadena De éxitos Constantes La lucha Del proletariado Tiene que pasar También Por sus pruebas Y sufrir Sus derrotas Y verdadero Revolucionario No es quien Da muestras De valor En el periodo De la insurrección Triunfante Sino quien Peleando bien Cuando la revolución Despliega Una ofensiva Victoriosa Sabe Sabe a sí mismo Dar muestras De valor En el periodo De repliegue De la revolución En periodo De derrota Del proletariado Quien no pierde La cabeza Y no se acobarda Ante los reveses De la revolución Ante los éxitos Del enemigo Quien No se deja Llevar Del pánico Ni cae En la desesperación En el periodo De repliegue De la revolución Los eseristas De izquierda No lucharon mal En el periodo De octubre Apoyando A los bolcheviques Pero quien Ignora Que esos Denodados Entre comillas Combatientes Se dejaron llevar Del pánico En el periodo De Breslitov Cuando la ofensiva Del imperialismo Alemán Les hizo caer En la desesperación Y en el histerismo Es muy de lamentar Pero es un hecho Indudable Que a Trotsky Que pilló bien En el periodo De octubre Le faltó valor En el periodo De Breslitov En un periodo De reveses Temporales De la revolución Para dar muestras De suficiente firmeza En tan difícil momento Y no seguir Las huellas De los eseristas De izquierda